Ajá, en vivo y a todo color, no estamos riendo aquí porque el resort está haciendo sus, ya saben, sus artimañas que andan por allá abajo, con estas sillas, bueno, en vivo y en directo desde las instalaciones de Spit Lane, aquí en la avenida de la república, sin número, para no decir por qué, porque luego vienen aquí y se le aglomera todas sus fans a Julián, Julián, acuérdense que estamos en el noticiero semanario 68, en una producción de Pista B8 con el Gran Pista que está allá detrás de la cámara, y bueno, tenemos aquí a Julián Sánchez como todas las tardes, de 3 a 4 de la tarde, cuando es grabado y como ahorita que es en vivo, de 5 a 6, ¿verdad mi querido Julián? Así es, muy buenas tardes a todos los que nos ven, nos escuchan, les deseamos un bonito día hoy, y hoy ya vamos a hablar de Vox, Fútbol y Autos. Queremos Vox, queremos Vox, dice Rocky Balboa, Vox, Autos, información general y todo lo que tengamos en el acontecer de hoy, la jornada que de veras estuvo candente con ese Chivas Toluca, que bueno, muchos quedaron ahí en la polémica con el árbitro de que si fue fuera del lugar, que si no fue el último gol de Chivas, Julián, y bueno, pues vamos a analizar ese partido, así como también la goleada de la América, pues imagínate aquí en el Azteca, pues tranquilito, ahí con la de Guayana, el huracán de Hidalgo con los Tuzos, pues ni hablar. Bueno, vamos a empezar, mi querido Julián Sánchez, con Vax. Así es. A ver, ahí tenemos la... Iniciamos en la convención 50 de la ANAP. La convención anual de la ANAP comenzó el viernes en... Ajá. En Nevada. ¿Allá andan todos los compas? En Reno, en el casino, sí, a un ladito del casino Reno de Nevada. ¿Ya está por allá Mauricio? No, todavía no. Ah, ¿no? Cota. Se reunió el comité de calificaciones ese día y se realizó una reunión en la junta directiva. La noche culminó con la actual... un actual content de bienvenida a todos los visitantes en el bar-hotel, donde todos asistieron disfrutando de la reunión entre la familia de la ANAP. Y Andy Lobser, de la Comisión Atlética del Estado de California, recibió tres premios, como el oficial del ring del año, comisión del año y mayor cantidad de peleas del ANAP en el Estado de California. Fóster tuvo... ¿Qué hice inmediatamente? Porque tenía que estar en la siguiente pelea. O sea, Andy Fóster se llevó tres galardones. Qué bueno. Y ya está grande el señor, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Bueno, ahí vieron ustedes la foto de lo que se llevó a cabo en Nevada, como dice Julián Sánchez. No está todavía Mauricio Sulaiman, que le mandamos un gran saludo. Ojalá se recupere pronto. Pero, pues, ¿acordaron qué puntos se enteraron? Los puntos más importantes, Julián, ¿qué hubo? O sea, ese día... ¿Alguna unificación de campeonato o algo? Eso y los de los referees, o sea, tener cada uno ya, tener otras instrucciones del comité de la ANAP. Y otros puntos que estuvieron hoy, hoy en la mañana ya... O sea... ¿Cuándo termina la convención? Hasta el miércoles. El miércoles. Bueno, pues, hay que estar al pendiente a ver. También creo que se iba a hablar algo de la pelea del Canelo y Golovkin. Porque es mucha la faramaya que están haciendo ambos púgiles, más el mexicano, que ya sabe que, como siempre, anda de habladorcillo y a la mera hora en el ring, pues, para todos quedó claro que Golovkin lo destrozó, pero otros dicen lo contrario. Vamos a ver qué es lo que sucede por ahí. Y las instrucciones que le están dando a los referees, pues, también hay que proteger a los hombres del guante, como es este... ¿Cómo se llama tu compadre Lupillo? El referee de aquí, Lupe... No, recuerdo bien su apellido, pero siempre aparecen las mejores. No, no es un referee. No, Lupe Pinto. El gallo de Coajimalpa, nomás porque es un paisano ya vecino de este. Pero, no, pues, no. Imagínate nada más. Bueno, pues, ese es el mundo de boxeo. ¿Qué pasó con la zorrita, mi querido Julián? ¿Qué tienes por ahí de la zorrita? Estaba buscando su foto, pero... ¿Pero qué pasó con la zorrita en el fin de semana? La zorrita Soto derrotó a Chanón Puerta. La zorrita, quien tuvo que recorrer toda la ruta para apuntarse el triunfo con tarjetas de 98, 91, 97, 91 y 96, 93, en uno de los resultados, una auténtica guerra sin cuartel, el escampeón mundial de la WBC, Humberto Sorita Soto, derrotó por decisión unánime al también sinaloense Edgar Chananón Puerta, lo que fue una atractiva cartelera que concluyó en la madrugada del sábado. O sea que esto se llevó a cabo el viernes y terminó hasta el sábado de la madrugada en la plaza Pueblo Antiguo de Ensenada, Baja California. En Pueblo Antiguo. Otros resultados que hubo en este certamen fueron Mario Guerrero Ramírez venció por decisión unánime a Carlos Gallito Morán en la división Super Pluma. Su prioridad, el peleador Oscar Vaquero Maldonado, fue mostrando las calificaciones los jueves 59, 54, 58, 55 y 60, 53. Carlos Profe Ramírez noqueó en el segundo round con 1,55 a Héctor González. Esto es lo que se llevó a cabo en... Y de repente aparece la zorrita por ahí, mi querido Felipón. ¿Qué hablabas de la zorrita? ¿Derrotó? Sí, lo derrotó. ¿Pero qué fue? ¿Cómo estuvo la pelea? Por decisión unánime. Unánime. Y esperamos al terminar la pelea que seguirá trabajando para tener una oportunidad por otro campeonato. Pero por lo que estamos viendo, las fotos que te mandaron de allá, está medio golpeado la zorrita. Se le pusieron buenos golpes, ¿eh? Y lo que acabamos de comentar es que estuvo muy aguerrido. Fajadora la pelea de la zorrita. Bueno, mi querido Felipón. Sí, porque eran 99 y 91, según los jueces, y 97, 91 y 96, 93, o sea que estuvo muy... No, estuvo pareja, la verdad. O sea, no, se podría decir decisión dividida, ¿no? Así es. Yo creo, pero pues bueno, en otros ámbitos vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede con la zorrita? Ya está grande, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que diez años después, así que... Pero todavía tiene empuje, mi querido Julián. Eso sí, o sea que... Y tuvo lleno, ¿eh? La arena ahí donde estuvo, pero en fin, vamos a ver si la zorrita sigue reverdeciendo laureles, mi querido Julián Sánchez. ¿Qué más tienes por ahí? Y otra de las peleas que se llevaron a cabo el sábado fue en Culiacán, Sinaloa. Tochito Rubio venció a Rafael Ruela en Culiacán. ¿Tochito Rubio? Sí. Así se llama Tochito, es de... Es Tocherito. Tocherito. ¿Ah, Tocherito? Bueno, es igual, usted no se entendió, todavía es lo mismo. El prospecto de la escuadra de Safari Boxing Promotion, el mochileto Raúl Tenochito Rubio alcanzó su tercera victoria en el boxeo de paga, venciendo por decisión unánime en cuatro rounds al tapatío Rafael Ruelas. Es mochiteco. Bueno, la pelea tuvo lugar en la noche del viernes durante la cartelera de puños de poder que las promociones presentó en el Polideportivo Juan Milán de esta ciudad. ¿En dónde fue la pelea? ¿En qué municipio? En Culiacán. En Culiacán, Sinaloa. Un saludo a mi compadre Chapo, que no está ahí, pero está en otro lado. ¿El Chapo? ¿Cuál Chapo? El Chapo, así le decimos a un cuate de por allá que vende autos. Si no, no vayan a irse por otro lado, vayan a creer que es el Chapo Guzmán. Y luego nos vayan a venir a quemar la instalación, mejor no. ¿Y luego? Eso fue lo de la pelea del Tochito, o sea, podemos hablar de round por round, pero nos vamos a llevar todo el tiempo. Todo el programa. Así es. ¿Qué más? Y después no queremos, cambiamos de deporte. Vamos al fútbol. ¿Qué te pareció el partido de Toluca? Hace rato yo hablaba de que hay polémica con el arbitraje, incluso a Talavera. Es una expulsión muy, muy drástica. Pero es que también el portero toluqueño se pasó, ¿eh? Se le fue la boca. Agarró y vimos todos los ademanes que hizo. Bueno, así lo hace Felipón también cuando está enojado. Nomás le dijo que era un cabrón, eso fue todo. Nada más, pero imagínate nada más, pues ya con eso tiene para... O sea, que ni se la recordó. ¿Cuántos partidos? ¿Dos? ¿O cuántos leyes por insultos al árbitro? Creo que son cuatro, pero que se la rebajen a dos sería regalado para Talavera, ¿eh? Pero, pues bueno, el partido en general estuvo emocionante, candente, como lo decíamos hace rato. El infierno, ahora sí, hirvió completamente el estadio Nemesio Díez, que después se convierte en la cantina más grande que puedas imaginar del mundo, porque cómo corre la cheve, ¿verdad, mi querido Felipón? No, hombre, y luego las carnitas en frente. Bueno, es un buen día de campo después del partido. ¿En el estadio Azteca? No, no, el estadio Azteca acá, en la Bombobar, en Toluca, no, pues sí. Imagínate nada más. Y luego... Así, los resultados de la tercera jornada fueron Veracruz, Morelia, dos, dos, que estuvo también bastante bueno, o sea, que era de uno metía y el otro también se iba al otro. Pero fíjate que fue de última hora, el último minuto fue el gol de Veracruz Araño, fue un golazo que metió casi muy fuera del área. Exactamente. ¿Cuál otro? Y el otro, Atlas, le falta mucho, y Pumas le ganó 3-0. Pobre Atlas. Y caminando yo creo porque no se exigió, Pumas no... Tiene 50 años de no ser, no, ya 80 años de no ser campeón en la liga, ahora MX, aquí en el fútbol mexicano, hasta cuándo irá a ser, yo creo que se van a, lo van a vender, van a venir otros dueños, igual va a quedar lo mismo, el conjunto del paradero, donde antes se sacaban las mejores canteras de jugadores mexicanos, está por los suelos, Pumas, de 3-3, qué bueno, ojalá y siga caminando David Patiño. A no ser que... Unónimo de tu compadre el otro, pero no tan conflictivo. Y se acuerda, eh. Pero ahí la lleva, o sea, de 3-3, qué más, Julián. A no ser que Rafa Márquez, que entra esta semana ya como presidente, a ver si hay algunos cambios, pero él no puede hacer porque está... ¿Quién es el entrenador del Atlas ahorita, Julián, actualmente? Es un eterno desconocido, ¿no? No tenemos a ninguno de renombre. Ahí debería de, ahora sí que deben ir los exjugadores de antes. Por eso digo, con Rafa, con Rafa ahorita que regresa como presidente del club. ¿Ya lo compró, ahora sí? O sea. Yo creo que sí, ¿no? Va a ser el, ¿cómo se llama? Ejecutivo mayoritario, ¿no? Que tiene mayor número de acciones. Entonces, bueno, presidente del Atlas. Ya resolvió sus problemas con el Tesoro de Estados Unidos, todavía no. Y ahorita... Ya más o menos ya está... Le cierran la cuenta rojinegra. Del otro lado. Imagínate nada más, pero pues ni hablar. Y en otro partido, en Aguascalientes, en Necatsa, 1-0, pero un gol casi faltando un minuto para que termine el partido. Ya lo último, es cuando se ponen buenos los partidos. Los Hidrorayos le ganan 1-0. ¿A quién, Julián? A los Lobos. Ah, no a la... Pobres Lobos. Sí, a los Lobos, 1-0. Los Lobos, guá, fíjate que yo no sé, desgraciadamente ese equipo debería de haber descendido. ¿Estás de acuerdo? Ok, lo dejan permanente otra vez. Pues paga lo que eran los 120 millones de pesos de la franquicia por conservar su lugar en la primera edición. Pero con los tristes resultados y pobres que está dando, mejor hubiera ascendido otro. Bueno, porque ¿quién estaba? El Atlante, ¿no? Zacatepec igual. Los Leones Negros que vienen empujando duro. Pero pues con un equipo que no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, se dice por ahí, no me hagan caso, que también el que era ex dueño del Puebla, Ricardo Enaine, que ahora tiene una orden de aprehensión y quién sabe dónde anda Profugorita, tiene acciones ahí en Los Lobos. Entonces, no quita usted el dedo del renglón, que por ahí también puede hacer la situación, porque pues está de cabeza, de veras, el equipo. ¿Qué más tenemos, Julián? Y en Pachuca, pues no camina tampoco, o sea, 3-0 a favor de la crema del América. ¿Quién sabe qué le está pasando al equipo? Y hasta eso, el América jugó a medio gas, yo creo, porque no así que se haya... No forzó la máquina. No. La verdad, muy tranquilo, caminando, como dice Julián. Se llevó el partido, pero pues realmente Tuzos no mostró nada. ¿Dónde está Honda, ese jugador japonés? Ya se fue a su casa. ¿Cómo se llama? Yusica. Que tanta falta le hace al cuadro pachuqueño. En fin, vamos a ver qué es lo que sucede, pero por lo pronto ya están los focos rojos. Son tres fechas y tres derrotas. Y regresamos al Estadio Azteca, donde Cruz Azul le ganó a Tigres 1-0. El robo a afición, se piratea a la afición, dan los boletos a peso. Pero está entrando gente, o sea... No, se está llenando. ¿A cómo lo dan? 50 mil gente. A 10 pesos, ¿a cómo están dando el boleto? Y luego creo que son dos por uno, ¿no? No, ya no. A dos por uno. No, pues fue en el partido pasado, pero no creo en esto. Imagínate nada más, a dos por uno, ¿no? Pues está todo... Es que Cruz Azul gastó mucho dinero, tienen que recuperar ahorita. No, pues ese fue el que... Ese y Veracruz sacaron la chequera y Veracruz no está caminando muy bien. Apenas araña un empate. Pero Cruz Azul bien. Y luego, ¿a quién? A los Tigres del Universitario Nuevo León, del Tuca Ferretti. No sé qué le haya pasado al Tuca, pero el partido no estuvo tan mal. Faltó Guiñac. ¿Qué te dije? Que andaba medio lesionado. Pero yo no sé, yo creo que Tigres tiene un equipazo, era para que fuera de tú a tú. No, que los dos en el primer tiempo no se hicieron daño para nada. Algo, algo. Y hasta después que Ferretti vio que ya le habían metido el gol, sí metió a tres jugadores, pero pues ya era muy tarde. Pues ya echa la carne al asador, ya para qué. Y fíjate que es una costumbre mal del Tuca, que ya cuando ve que está apretada la situación, órale, mete todo lo, ya, métele el acelerador a fondo. Y eso no debe ser, es desde el principio. Los Tigres se han caracterizado, Julián, tú lo sabes bien, por ser un equipo de fuelle, de ofensiva. Pero ahorita, ¿quién sabe qué está pasando? Bueno, vamos un cuento y regresamos. No le cambie. Este es Semanario 68, pista B8. ¡Gracias!